Al final del programa, pero antes tenemos un tema que tiene que ver con... ¿La conoces a la China Suárez? Ya que te tengo acá, te pregunto. ¿La conoces a la China Suárez? Por ahí no pasó. No, no, ahí no. No está dentro de las famosas, porque ya te agrego al tema, porque mirá si era una de ellas. Bueno, la China Suárez con COVID, ¿no? Maite, contame. Sí, confirmada con COVID positivo. En el día de ayer la China estaba haciendo unas fotos de la marca de ropa deportiva que tiene ella. Se sentía muy bien. De hecho, subió varias cosas a las redes sociales. Y en un momento se da cuenta que perdió el olfato. Que no tiene olfato. Al instante, sí, le avisa cuando lo detecta. Mientras hacía las fotos, lo perdió ahí. Sí, mientras estaba haciendo las fotos, se sentía perfecto. No tenía fiebre, no se sentía mal, nada. Eugenia se da cuenta que pierde el olfato. Enseguida consulta un laboratorio. Van, la hisopan, da positivo. Enseguida se va, se aísla. Avisa instantáneamente también al colegio de su nena, de Rufina. Y a todas las personas que habían estado en las últimas 48 horas con ella. Ella también venía, había estado grabando mucho y les venían haciendo constantemente testeos. Que hacen una vez por semana. Sí, y la verdad es que estaba todo bien. Pero bueno, ese fue el único síntoma que tuvo. Ella está bien. Igual, Benjamín está en Chile, se queda en Chile hasta fin de mes. Bueno, pero probablemente si Rufina es un vínculo de contacto entre ella y Cabrera. También hay un lío con Rufina. Claro, bueno, ahora empieza toda la cadena de saber quién. Claro, de preguntar. De hecho yo también ayer le escribí a Laurita preguntándole si en algún punto esto podía afectar la cadena con Rufina. Bueno, Laura está quedándose más en capital por una cuestión de trabajo. Y tampoco quiere meterse en una interna familiar. Porque Laura empezó a filmar también en esta semana. Claro, pero bueno, sí aclarar también que se manejó muy bien ella en relación al protocolo. Sí, que no todo el mundo lo hace. Detectó ese síntoma, que fue un síntoma muy claro. Fue un instante a otro, ella se sentía perfecta. Dijo, perdí el olfato, se hizo positivo, se avisó y avisó a todas las personas que habían estado en contacto con ella 48 horas antes. Me dicen que está bien, que no tiene otros síntomas, ni fiebre, ni que se siente mal. Sí.